¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en el reto hardcore de los mamabichos. ¡Vamos a darle caña! ¡Vamos pa' dentro! ¡Maestro! ¡Vamos a ver! Bueno, después del éxito que tuvimos... ¡Eh! Antes de salir de casa. 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 Algo importante. Una puta espada. Nueva. Que esta chapululla. Bueno, vamos a dejar esto aquí ya que estamos. A ver, ¿dónde era? ¿En qué cofrera? Aquí, mola. Cuerda. Esto me voy a dejar aquí. Venga. Comida. No, comida. Esta aquí. Oh, esto mejor aquí, mira. Arbolitos. Ceniza. Pólvora, la ceniza. Pólvora, mejor dicho. Pólvora, los cristales. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vamos allá. Voy a hacer esto, mira. Ya que estoy aquí también lo hago. Cajuin. Vamos allá. Vamos a coger... No sé si tengo por aquí o no. Y si no tendré que hacer. No, pues recogemos. Aquí estamos. Recogemos. Venga, va. Hop. Venga, vamos. Vamos a alimentar las vacas que ya tenemos casi listo la sala de encantamientos. Así conseguimos sacarnos un buen picazo. Y comienzo ya también a encantar todo lo demás. A nivel 30. Bueno, a nivel 30. A lo que sería el nivel 30. Me parece que ahora no hay tanto... No se ha gastado tanto nivel. Es que no me acuerdo. Es que nunca encanta. Si digo sinceramente... Desde que han puesto el nuevo sistema de encantamientos, no he encantado nunca. Ya, me loco. Pero siempre he utilizado algún Minecraft anterior. No sé. Todo una incógnita. Tendremos que llamar a Ike Jiménez. Que no la resuelva. Vale. Perfecto. Vamos a alimentar las vacas. Vamos a alimentarlas. Para que críen. Venga, críen a perras. Venga, Ike. Que rico. Venga, va. ¿Alguna? ¿Alguna más? ¿Alguna? ¿Alguna por aquí? No. Listo. Ok. No sé si ya puse todo el cristal allí. ¿O no? Puse todo el cristal. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, si no, ya lo haré. No pasa nada. Bueno, ¿nosotros qué? ¿Vais a hacer el favor? Sí, ¿no? Yo creo que hay un chaparrón. Por el momento vamos a dejarla aquí. A ver, si no tendré que hacer más puertas. Tienen que mirarse. Se están mirando por eso. Pero si hablan... Pero no se enamoran, tío. Pero enamoraros. Que es muy fácil. Bueno, mientras esperamos a que se enamoren... Otra cosa que teníamos que hacer... Es los logros, tío. Que llevo aquí. Estuve mirándolo con Darkie. Y la verdad es que no... No le he echado muchas cuentas. Y como... Tengo bastantes por hacer. Bastante sencillos. Que uno es... Pescar. Vamos a tomárnoslo con calma. Mientras aquí yo todos... Se intentan aparegar. Y nunca me deja de mal. Porque es que a mí el pescar siempre me ha estado muy mal. No sé por qué no me pica nunca. No sé por qué no me pica nunca. Bueno, qué cachondeo. Cagún la puta. Venga, hombre. Algún día. Creo que antes pescaba en una puta charca de mierda. No es un escupitazo. Un maquel que dice. Es para hoy, ¿eh? A ver si me alojo más. Mira. ¿Qué he tenido? Mira. Un salmón. Salmónzuelo. ¡Hala! Ha servido la táctica de alejarme. A ver si sirve otra vez. Me escondo, me escondo, me escondo. Bueno, que si no no lo veo. Me escondo, me escondo. A ver si pica, a ver si pica. Otra vez. Otra vez. Vamos, que yo pica. Es gratis. Callaros que me lo espantáis. Que si ni fuertes ni caes ni no hacéis nada. Eh. No. Me he arreglado sin querer. Iba a por él ya. Maldito. Maldito bastardo. Ahora. Eh. ¿Quién ha sido? Dame mi pescado. Me he arreglado. A ver si vosotros calamardos, ¿no? Maldito. Me pegó un calamardo. Te da gracia. Eso puede pescarlo, tío. Meterlo en una pecera o algo. Chum, 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 chum. Pues nada que nada. Tenemos que esperar a que se apareen ella. Cuando empiecen a aparearselo, lo empezaré a distribuir. Y mi máquina diabólica. Y ya que tenemos que esperar. Pues que es mejor que esperar. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está, un pescado normal. Ahí está, un pescado normal. Me quedan dos Vamos Por la noche normalmente se pesca mejor, ¿no? Es que no me interesa No, vaya a ser que se vayan a acercar A algún zombie y me la lie parda Vamos pescaditos, que no tengo todo el día, ¿eh? Venga, otro pescadito No los normales Bueno, no pasa nada Estos van a quitar tranquilos Vamos a dejarlos tranquilos Vamos a dormir un ratito Y me voy a fijar ahora Porque las plantas creo que las tengo todas Pero no me he parado a mirar si las tengo todas o no Las flores, que me vengo a referir Creo que las tengo Ahora lo miramos A ver, tengo La orquídea Orquídea azul La estoy tachando porque si no El alium Fuera Tulipán, tulipán, tulipán Y rosal Rosal Y tulipanes Tengo azules Tengo azules bulle Está ahí Tengo la anapola Las de guti Tengo la lila La lila será lavanda, ¿no? Bueno, voy a dejarla de momento Tengo girasol Y margarita Y margarita Tenía diente de león Yo sé que tenía diente de león Pero donde está Ahora no tengo ni idea Me falta un diente de león Y lavanda que es la lila Me falta un diente de león Yo juraría Que tenía dientes de león Juraría ¿Cuánta pola del line? Tengo Porque me iría bien saberlo Dieciséis Vale Dieciséis Me puedo hacer tranquilamente Uno Y cinco más aquí A la puta madre Veintiuna Bueno Me falta un diente de león Un diente de león Vale Ok Pues nada De momento vamos a continuar pescando Vamos a dejar que ellos Que hagan su romance ¿Me deja la puerta abierta de eso o no? Que iban su romance Se miran mucho Pero no se aman A ver si le faltará un puerta o no Ya le haremos si no puerta Cojones Vale Vamos a ir pescando Va Ya que tenemos El día pescado Y la poenia Me falta la poenia también Dente de león y poenia Bueno no pasa nada Las tenemos casi todas Y ahí al lado tenemos Un Un bioma De ellos Que ahora Por cierto Ahora no nos vayamos a ir Ahora en cuanto pesque Estos dos que me quedan Que me quedan Que van a ser difíciles Porque ve El pescado otro normal Van a ser difíciles Pero bueno Si no Vamos a intentar pescar un ratito aquí Y no nos iremos a buscar Alguna cosilla Por ahí Venga va Hoy tengo espíritu aventurero Chachón Vamos a ver va ¿Y cómo va a pescar algo Si no he tirado esto? Bilipollas ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Déjame cerdillo Bueno Cuando queráis Hago esto rollo Hago esto rollo Vamos La madre que te parió Maldito pescado normal Que dejas de salir ya Vale Creo que se podían encantar Si no mal no recuerdo Tenía encantamientos propios Y toda la caña de pescar Para ayudar A facilitar la tarea de pesca Incluso de algunos objetos Que te pueden caer Me parece que Estaban hasta lingotes Y cosas así Y la verdad que estaba chulo Le da otro Más utilidad a la caña A lo mejor Nosotros por qué tenemos el reto Si no ni la utilizarías Ni la haría Vamos Vamos Otro salmón Tócate los cojones Va a aparecer Mira No miro No miro Mentira Uh Un calamar Eso son 20 puntos Por lo menos No me lo espantes No me lo espantes Déjamelo a mi Pesca ello Ahí viene Ahí viene Otro salmón Tócate los cojones Me piro Que se me cae el boli Eche Estos salmones Todo por culo A ver si quieres más comer Si, 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 si Vale, perfecto Vale, vamos a ir a buscar Alguna cosilla Que otra va A ver Esto lo vamos a dejar aquí mismo Me llevo esto Esto lo dejo aquí mismo Esto lo voy a dejar aquí también No me lo voy a llevar ahora No me lo voy a llevar ahora Esto tampoco me lo llevo Y todo esto sí Todo esto sí Todo esto es bien mi casa Así que me pongo a hacer cosas Y no me hago ni mi casa Voy a llevar Dos cuerdecillas Si mal no recuerdo ¿Era así la cuerda? Sí Ah, mira, me da dos Ya Hostia, pues de puta madre Podría hacerme No, no me da Vaya Bueno, pues si la mosca No tengo más aquí, ¿verdad? Sí, tengo más aquí De hecho Ahora voy a juntar Venga Aquí va Vale Vamos a buscarnos A una ovejita Hay una ovejita Al menos Dos cerditos ¿Qué hago? ¿Me voy a por el cerdo? ¿O empiezo a preparar la... Esto No empiezo a preparar lo mejor Mira Aquí tengo esto A ver Ya que estamos aquí Lo vamos a hacer aquí mismo Mira por donde Vale Vale Yo creo que perfecto, ¿no? A ver Aquí va uno Sí, perfecto Pero tengo que arriba Modificarlo un pelín Exacto Aquí arriba Tengo que hacer Lo siguiente Mientras se hace de noche Pues lo vamos haciendo Vale ¿Esto qué es? Ahora lo veréis Me gusta tener suspense Ahora le pondré unas vallitas Y listo Vale ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar Un par de carteles Necesito un par de carteles No sé si tengo No sé si tengo un par No Voy a necesitar más Voy a necesitar al menos Hacer esto Dos Seis carteles Vale Bueno, los carteles igualmente Los voy a utilizar O sea que Necesito esto ahora mismo Y agua Vale, perfecto Así voy aprovechando Mientras se hace de noche O no Vale Un aquí Un aquí Un aquí Y un aquí Retiramos Un cubito de agua aquí Un cubito de agua aquí A ver dónde lo he tirado Eso lo hago mejor desde arriba Corriendo para aquí Vale Uf, no voy a llegar Me tengo que tirar adentro ¡Mierda! De algún lado Vale Perfecto Ya está Listo Ahora le voy a necesitar Cuatro 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 ¡Uf! Hay mucho hierro esto, eh Mucho hierro Y mucha madera Tengo que hacer cuatro Hay que hacer unos cuantos A veces cofre Venga Van a ver cuatro mínimo Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres, cuatro Cuatro Un, dos, tres, 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 cuatro Todo lo haré Con esto me va a dar De momento Suficiente Venga Vamos a ponerlo Antes de irnos Y aplicaré el proceso Vale Aquí La primera Aquí Vaya Pondremos primero Los cofres Ahí va una Ahí va Sí, sí Te lo juro Te lo juro Que a veces Lo flipo Vale Y aquí Tiene que pasar Todo por ahí Pero bueno Vale Listo Ahora vamos Unos cosas listas Vamos Ya que estamos aquí Vamos a intentarlo Ojo Ojo Digo Que cojones Que cojones No me acuerdo Que tenía Huevos Aquí están Vamos A ver Si tenemos suerte Y revienta Alguno Porque así matamos Dos pajas de un tiro Tenemos Una granja de gallinas Y un automatismo Que sería La granja automática De Huevos Oh De puta madre De puta madre Granja automática De gallinas Que en lo pronto Se convertirá O sea Granja de huevos Ahora mismo De huevos En el futuro Será de gallinas Con lo cual Matamos dos pájaros De un tiro Como me gusta Hacer esta cosa A mi Se ve ahí Luego allí Tío Siempre No sé Que cojones Es Vámonos A buscar Vamos a buscar Un piqui 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 Espérate Que es que yo soy tonto Porque ¿Dónde voy a meter al piqui? ¿Eh? Majo ¿Dónde vas a meter al piqui? ¿Dónde vas a meter al piqui? Tú dímelo a mí ¿En la nariz te lo vas a meter? Si es que han de ver Han de ver Han de ver Puerta Y la valla me parece Como era la valla, tío No me acuerdo Como era la valla Desde que la cambiaron, tío No me acuerdo Como era la puta valla, tío Ah, sí Que lo cambiaron Cojones Piqui 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 5 por 5 Vamos a coger un poquito Cago la leche Cago la leche Venga Venga Ahí va Vaya por un tubo Al carajo Ponemos esto aquí Y esto aquí Piquis 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 ¿Y dónde hago yo la granja de los piquis? Ahora que pienso Voy a hacerla aquí mismo Tampoco es que vaya a hacer muchos piquis Pero bueno Al menos tenerla Vamos a buscar los piquis Soy yo Escucho un esqueleto, tío Sí, míralo Joder, pues sí que tengo el oído fino, ¿no? Estaba tonta por la luz Piquis 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 ¿Dónde estáis? Venís con papi Escucho una vaca, ¿no? Sí Está aquí Escondida Vamos a dejarla vivir Vamos a dejarla vivir Que me ha hecho gracia Esta es la escondida de la pobre Venga, vamos A encontrar Piquis 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 ¿Esta cómo se llama? Tiente de león Tócate los cojones O sea, la más sencilla de todas La que más hay Discutiblemente No la tenía encima Tócate los cojones Falta la poenia No sé si no me acuerdo Ni cómo era Imagínate Piquis ¿Dónde estáis? Piquis ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Piquis? ¿Esto qué? Poenia Tócate los cojones Listo ¡Conejo! El conejo De la suerte Ha salido Esta mañana ¿Dónde coño Se ha metido otro conejo, tío? ¿Dónde cojones Se ha metido otro conejo? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Tú, cerdo? ¡Vámonos! ¡Eh! El otro conejo ¡Boh! ¡Boh! Me llevo los dos conejos Lo voy a meter a todo en el mismo saco Como aquí que dice Hay que no se vaya a romper ¡Eh! ¡Vamos al tank! ¡Gracias a los conejos! Los conejos los puedo meter en mi cara Vamos a ver que se rompa la La cuerda Entonces ahí es cuando Me veo Puedo cagar ya En algo grande ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Átomos! ¡Pollín! ¡Dame ese huevo! De momento vamos bien Voy a meterlo a los dos en el mismo sitio O quizás pueda hacer una pequeña para ella Lo que no sé si sale ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Qué delicazón, coño! ¡No, no, no, no! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pavo! ¡Con el puto Bobbunny! ¡Lo voy a matar aquí! ¡A los tres! ¡Vamos! 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 ¡Venga, entran, 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 entran! ¡Si es que entran solo, tío! ¡Mire, mira, mira! ¡Joder, puta madre! ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡Cómo se soltaba ahora esto! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Se me ha roto una! ¡No pasa nada! ¡Se me ha roto una! ¡No pasa nada! ¡A ver! ¡Conejito! ¡Ah, no! ¡Está aquí! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, vale! ¡Qué puta madre! ¡Qué puta madre! ¡A los conejitos los voy a meter aquí! ¡Ya eres más grande! ¡La casilla de los conejos! ¡Venga, empújalo! ¡Empújalo! 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 ¡No! ¡No te venga a la esquina! ¡Maldito cabrón! ¡Salté de la esquina! ¡Salté de la esquina! ¡Venga! ¡Cuando la montaña no va a Mahoma! ¡Mahoma va a la montaña! ¡Al carajo! ¡Venga! ¡Me falta! ¡Un cerdito! ¡Un babe! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que no te voy a cocinar! ¡Solo te voy a cebar para que tengas muchos hijitos! ¡Joder! ¡Machos! ¡Eso es un sueño! ¡Es un sueño para ti, tío! ¡Ven aquí! ¡No te escapes! ¡A ver! ¡A ver! Si encuentro algún cerdito rápido ¡Pues mira! De una a cada tres Tres cosas hemos cogido Dos conejos Que no había encontrado nunca Y voy y me lo encuentro buscando cerdos ¡Tócate los cojones! O sea, me lo he encontrado Pero me lo he encontrado súper lejos, tío No aquí Y ya caballo ya ni te cuento Me parece que no... Eso sí que no he visto, me parece Vamos a comer una chispilla Que estoy comiendo ternera Que no estoy comiendo cerdo Te vayas ahora a pensar que me he comido a tu familia Bueno, vamos a ir un poquito más para allá A ver si tenemos suerte Y encontramos al Piggy Que nos falta Vaya ¿Se resisten los Piggy? ¿Qué hago la leche sin que no salte? Mira que siempre están andando por culo los cerdos, tío Y ahora no van a aparecer Ahora no van a dar por saco ni a los cerdos Para aparecer Y encima están anocheciendo Encontro más mal eje pegado Porque más tengo que volver luego Y ya está de noche Mira, ahora me salen conejos blancos Conejos de todos los colores Y alucino Ahí hay algo quemándose Aquí hay conejos Tócate el cimbrel Hay conejos Cerdos No Cerdos no Conejos ¿Quieres conejos? No hay conejos ¿Quieres cerdo? No hay cerdo Hay conejos ¿Quieres zombie? Toma zombie Ah, no, eso no quieres Da igual, tómalo Igualmente Vamos a volver Un poquito más por aquí Volviendo Y si suena la flauta Y me lo encuentro de vuelta a la casa Perfecto ¿Qué no? Salimos otro día de ruta Es que solo queda el cerdito ¿Veis? Solo queda el cerdito ¿Veis? Y ahora El que me encuentre Verás tú Como está rodeado De un montón de zombies Coño Tomado ¡Eh! ¡Eh! Conejos malos Conejos malos Haciendo amistades con bichos malos ¿Cómo me la ha jugado? ¿Cómo me la ha jugado? No, no, no Me he tirado porque Digo, ¡buah! Vamos a callar la espada ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vamos de periplo Buscando al cerdo perdido Llamado Babe Estoy en un episodio de los Simpsons Iban a... A... Era como un... ¿Cómo llamarlo? A ver Era como una especie de... De estos ¿Dónde llevan los animales? Tío Un zoológico no es Coño Es que me sale zoológico No sé por qué Una especie de perrera Por así decir Que eran de... De... De viejas estrellas Eh... Del cine Pero en animales Retiradas ya Que me hizo mucha gracia Porque salía El cerdito ¿Veis? Un pedazo de cerdo ¡Y puta! Un pedazo de cerdo Ahí Todo asqueroso Y ponía ¿Veis? Cerdo potas Madre mía Que me hizo mucha gracia Tío Esto es mi casa Ya por aquí Sí Mi casa Mi casa Mi casa Vale Ahora giras aquí ¡Oh! Un cerdito No, no caes a prueba Cierra la puerta Cierra la puerta Vale Mira, vamos a hacer aquí esto Dejamos esto y esto Y ya tenemos también Acabado Las flores Perfecto Perfectísimo Vamos Tenemos acabadas las flores Nos vamos a levantar Y nos vamos a ir A seguir buscando Vapes El pochuelo todavía no ha crecido Vamos a probar Si tenemos suerte Tirar un huevo que se convierte No No Es Nada Lo malo de caer aquí dentro ahora Es que antes caías Y caías para abajo Ahora te quedas ahí Tienes que romper la El hopper Y una Digo una cosa Si yo me caigo ahí dentro El hopper ¿Me cogerá? Preguntas chorras Del Bloziraptor No te escondas Que te estoy viendo Te escondas Que te estoy viendo Vamos a ir recto Vamos a ir recto Recto Cojones Cojones Muy recto Uy Me creía que me había caído para abajo Venga Es que estoy rodeado de florecillas Tío Estoy rodeado de florecillas Todo florecillas Que bonito Míralo Ya hemos rodeado eso Espero acordarme Que luego hay una puta rabina ahí De mil demonios Y nada ¿Quieres cerdo? No, no quiero cerdo Quiero Una cobaya Yo que sé Ya quiero cobayas Mira Ovejas que se crean Gorriones, tío Calabazas ¿Qué hacen las calabazas aquí, tío? Ahí va Ahí va Ahí va A ver Si encuentro por aquí algo, tío Yo que sé ya por dónde ir Cojones ¿Escucharon? Y seríamos Será por vacas Será por Ovejas, tío Pero no va a ser Por cerdo Me cago la leche Me cago la leche Vale Vale Está al infinito Y vaya ya Vamos a tener que ir por un puto cerdo Verás tú He encontrado uno demasiado rápido Yo creo Y de más Es sencillo Es que fíjate Fíjate La de vacas que hay aquí La de oveja Pero no La de cerdo, tío Cerdo ¿Dónde estás? No te quiero comer Solo quiero hacer criadillas Cerdo Cerdo ¿Dónde estás? Que al final Al final me perderé Y todo Vacas 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 Voy a cagar con sus tirpes Hostia, un pollín Pollín Puede ser que cuando escuchen Me vuelva loco Más o menos me voy acordando De lo malo va a ser Y no me dé tiempo A volver Que es lo que me estoy dando cuenta Que no me da tiempo A volver Venga ya, tío Encuentro caballos, tío ¿En serio? ¿En serio encuentro caballos? Si no encuentro Que también lo necesito Hijo de puta Si no estoy Cogiendo bien Coño, que me voy a comer yo Hostia Que me voy a dar a ti Pringao Voy a mirar primero Uy, que me caí con la lava La estaba viendo Y iba directo ¿En serio me trolean De esta manera A los putos Cerdos, tío? ¿En serio? Bueno, vamos a ver Si me lo puedo llevar Vamos Tú Facineroso Vámonos Y sin rechistar ninguno, ¿eh? Luego los tengo que meter allí En algún sitio Facineroso Venga Venga, papi Eh Eh Relájate ¿Por qué no? Ya que lo he encontrado No hagáis daño, eh Ya que he tenido que venir hasta aquí A buscaros Ahora que ya le va al cerdito, eh Yo me acuerdo Yo me acuerdo que dejé por allá al lado Un montón de cerdos, tío Me acuerdo que dejé un montón, tío Si es que no lo entiendo el porqué No hay cerdos, tío Que no lo entiendo Maldita sean Los cerdos O que tampoco tengo un... ¿Pasan por aquí? Sí Se viene la cresta y todo No hay ni un puto poblado tampoco Cerca Ni uno Ya habéis visto Que me he tenido que hacer aldeanos Y no descarto tener que hacerme más Si no quieren aparearse No me gustaría tener que... De esto porque En verdad se gasto un montón de recursos ¡Hala! ¿Ya ha soltado uno? ¿Dónde te ha soltado, chiquillo? Joder, chiquillo ¡Vámonos! ¡Facineroso! Me parece que vienen igualmente Tengo más facilidad de que se rompan Que se le rompa la cuerda Si vengo corriendo A que no ¿Ve? Ya se ha roto la cuerda Hombre, también ten en cuenta Que la otra cuerda La llevé Con el otro ¡Eh! Vamos A muy malas Teniendo uno ya Pero... Pero... Pero ¿Por qué das tanto por saco, chiquillo? ¡Vamos! Miren, se me han soltado los dos otra vez Esto da más por sacón ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! Se le rompe, tío Se le rompe Habrá que pasarlo por aquí Entonces ¡Vamos! ¡No! Se ha quedado como hueado, tío ¡Vamos! ¡Venga! ¡Joder! Por culo que me está dando Los miedos de los caballos No, tío No No quieren pasar por aquí ¿Dónde está el otro? El otro ha pasado para allí Todo, tío Ese es que flipa Vamos Que se me viene la noche encima No estamos muy lejos de casa Pero vamos ¡Joder! ¡La madre que te parió! ¡Caballo de mierda! ¡Mira! ¡Vamos yendo para casa ya! ¡Vamos! Lo que se te rompa Aquí No estamos muy lejos de casa Pero La cuestión es llegar Estoy por el agua Bueno, aquí Ven aquí Ven aquí Sigan aquí Sigan aquí Sigan aquí Conmigo Vamos a dar una buena revuelta Creía que se hayan soltado Ya digo Mira, mira, mira Mira Va muy bien por el agua Igual es que van a tardar mucho En llegar Pero se va bien por el agua No se ahogan ni nada Con lo cual ¡Andyra Anacleto! ¡Andyra Anacleto! ¡Andyra Anacleto! ¡Tú dime a mí! Vamos ¡Qué revuelto un tonto Un tonto que dan ¡La madre! ¡Qué pariós! Vamos a recortar un poquito Y no por ahí en medio Y ya está Vamos bien, ¿no? Sí, señores Vamos bien, vamos bien No, no vengáis Los equipes para abajo tampoco Déjame tranquilo Déjame tranquilo Déjame tranquilo Déjame tranquilo Perfecto ¡Andyra Anacleto! ¡Andyra el unga unga chacabunga Con la mierda De la pala Menos mal que eres más lento Y el caballo el malo chato No les pego a mis caballos Algo que te salga a los cojones Bueno, hemos recortado un cojón Y medio, ¿eh? Tenemos que dar la vuelta a esto solo Ya está Pues fructuoso Fructuoso Vamos a llamarle a uno Y fascineroso a otro ¿Cuál es cuál? Me da igual Como queráis Fructuoso y fascineroso La doble F No era lo que yo quería tener Pero bueno Quería un cerdito Me ha dejado Pero bueno Cuando no hay pan Buenas son las tortas Pues me faltaría un cerdito Para acabar Lo que serían las granjas Las granjas de animales Porque lo que son Las establos y todo eso Y las jaurías No No cuentan como animales Bueno No cuentan como animales Sí, sí Cuentan como animales Pero no son estos Y De flores Lo tengo todo Madre mía La que me queda ahí En el Un zombi aldeano Tío Me cago Da igual Me quedarían de peces El globo Y el pez payaso Flores Las tengo enteras Y en el próximo episodio Acabaremos 4 o 5 cosas más Que por lo menos son 1 2 3 4 7 Casi 12 puntos No está nada mal ¿O no es del mantido? No está nada mal 12 puntitos Hoy hemos hecho 1 Pero en el próximo capítulo Podemos acabar Bastantes Bastantes cositas Y por ejemplo El muñeco de nieve Que son un punto Creo que era un punto Puede ser más Porque haré Doble Lo haré doble Lo haré como la granja de pollo Que va a ser Granja de pollo Y una granja automática De huevos Con lo cual Tenemos 2 en 1 Y el muñeco de nieve Y la haré también En un 2 en 1 ¿Qué os parece? Perfecto Ya lo sabía Ya va Joder Cobarde ¿Aquí se habrán enamorado ya o no? No lo sabemos Porque si sabemos Que lo voy a llegar ahí Lo voy a enganchar Al primer palo que vea Y lo voy a enjaular ahí Como un cabrón Lo voy a poner aquí Mira Creo que lo puedo poner ya Así mira Esto para dentro Vaya que Andito pone yo Mira esto Antorchita Mira No pasa nada Vale Y ahí Vamos a poner Esto Con lo cual Ya no pueden salir Eso creo yo Así que lo dejamos ahí Esto ya gallina Ya ha echado huevos Con lo cual Ya tenemos nuestra Granja automática de huevos Granja automática de huevos Tenemos Una araña Dando por seco Ya tenemos nuestros segundos O sea que ya se puede contar Como El de esto Y nada chicos Lo vamos a dejar aquí Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el episodio Feliz Entrada de año Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego